Siempre que paso por esos lugares Me vienen viejos recuerdos Cuando las tardes pasábamos juntos Y me decías mil te quiero Pero hay que tiempos aquellos Ya me sentía yo tu dueño Ay si supieras cuánto me duele Estarte así recordando Bajo la sombra de ese arbolito Que lindos ratos pasamos Ay que lo hubieras sabido Que solo estabas jugando Pero ay, 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 ay No más los recuerdos quedan De aquel amor tan bonito Desde que hoy es mi condena Ay chaparra no te agaches Y es la victoria primo Siempre que cae el sol por la tarde En la sombra de aquel árbol Entre suspiros ya me imagino Que ahí te estoy esperando Tu pelo al viento jugando Al correr junto a mi lado Hasta parece que veo tu cuerpo Por donde quiera que ando Aunque ha pasado Ya mucho tiempo Aún te sigo adorando Y mi dolor es más grande Al mirarte en otros brazos Pero ay, 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 ay No más los recuerdos quedan De aquel amor tan bonito Desde que hoy es mi condena T T T T T Gracias por ver el video